El presidente de la República, Luis Abinader, quiero llamar la atención del Congreso de la República, del Sistema Jurídico Nacional, de los empresarios en un primer lugar, en un primer plano de los empresarios, aquí hay un juego que tenemos que terminar, no puede el lumpen y la basura, desplazar lo limpio, porque con qué país nos vamos a quedar, esto es injusto, eso que está ahí es injusto, de tal demócrata, que ahora mismo le retiro mi amistad de por vida, por irrespetuoso y fresco, no es justo decirle que el mal con Miguel Olguipo de esa foto, eso no es justo, yo tengo 40 años entregando mi vida y todo lo que yo me he ganado y no me he vendido y no hay un gobierno que diga que me dio a mí tres pesos, yo soy un hombre serio, yo soy un dominicano serio, no es injusto de él, es injusto de tal demócrata ponerme a mí en esas condiciones, yo no lo acepto. Diciendo de mí, cuando este país me conoce, diciendo de mí, poniéndome a mí, operativo Búho, un tumba de 2.500 millones, los vínculos de Miguel Vargas y Michael Miguel, eso yo no lo acepto, a mí hay que resolverme eso, présteme atención a mí ahora, a mí hay que resolverme eso, porque yo no soy un delincuente, yo soy un dominicano serio que tiene este país, honestos, y lo sabe el presidente. Eso que vieron ahí fue la explosión de Michael Miguel Olguipo en una rueda de prensa, en la cual vio usted la cantidad de micrófonos que había allí, casi todos los medios convencionales cubriendo esta rueda de prensa, fue significativo que Michael Miguel Olguipo decidió hacer esta rueda de prensa solo, sin nadie a su lado, era básicamente, aunque él no lo diga, una forma de pretender demostrar el peso de su personalidad, lo imponente de su perfil y su trayectoria. También culminó esta participación señalando en su celular la portada de un video del popular comentarista Francisco Tavares y el demócrata, que tiene una portada en la cual, en el diseño de la misma, el demócrata usa la imagen de Miguel Vargas y de Michael Miguel Olguipo, y en el texto del video coloca el nombre de Michael Miguel y el de Miguel Vargas, también, no, yo no diría que vinculándolo como tal, sino básicamente, o sea, quiero decir, no vinculándolo él, o sea, el demócrata, o acusándolo de él, sino haciéndose eco de la noticia y colocando el nombre de él ahí. Entonces, Michael Miguel Olguín se enoja en grado sumo a un punto tal que simplemente le retira su amistad de por vida al comentarista youtuber Francisco Tavares, el demócrata. Entonces, rompe públicamente amistad con él, pero, amén de eso, también le hace un llamado al presidente Luis Abinader. Y es ahí donde yo quiero enfocarme, porque él hace el llamado al presidente Luis Abinader como un mecanismo de enfrentar a Jenny Berenice, Wilson Camacho y quizás la propia Miriam Germán. Porque, o sea, una cooperativa, Cop Herrera, o sea, la gente tiene su dinero en una cooperativa. Si yo hubiese tenido, por ejemplo, casi hipotético, tres millones de pesos en la cooperativa y figuro hasta como accionista, y el asunto se descalabra, bueno, pues, van a querer entonces meter mi nombre ahí. Lo mismo pasaría incluso con el demócrata o con cualquier nombre sonoro. ¡Pam! ¿Por qué? Porque es un mecanismo para hacer que el caso cale. Es un mecanismo para posicionar el caso. Sí o sí. O sea, yo no creería y me resultaría incluso hasta distópico que me digan a mí, dije que Michael Miguel Holguín, comunicador e intelectual, que lo único que hace en su vida es trabajar para comprar libros y fomentar su intelecto. Eso es lo que él hace, se la pasa trabajando y en su tiempo libre se la pasa leyendo libros. Por acá tenemos a Simba en las instalaciones. Un saludo a Simba. Continuamos. Miren, entonces, que usted me diga a mí que Michael Miguel está en eso, no, yo no lo creo. Y yo digo, con toda seguridad, no. Así como si me dicen que el demócrata está en malos pasos, dirán, no, no lo creo, porque es un empresario. ¿A qué voy con esto? A que sí, que el Ministerio Público está usando nombres sonoros para hacer que sus casos escalen, para hacer que los casos llamen la atención al vuelo. Aunque después se venga a decir que no, que fulano simplemente era un cliente y posiblemente una víctima más, es un mecanismo mediático en lo que está incurriendo ese Ministerio Público. Así como también se le solicita prisión preventiva al grillo, el Zacateclas. Es Zacateclas, no Zacateca. Corrijo, ¿eh? Zacateca, usted se va al diccionario y lo que significa es aquel que remueve la hierba. Es un vocablo que nace en una región de México, el Zacatec, que en esa región hay personas que se ganan la vida quitando la hierba. Esa gente es el Zacateca. Ahora, de cara a República Dominicana, dicho por el propio Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el término Zacateclas hace referencia a la persona que prepara los cuerpos en el cementerio. O sea, que el término indicado es Zacateclas, no Zacateca. Ahora, hay gente que viene a refutarme eso. No, porque lo vi en ChapGPT. Bueno, yo no sé. Tenga la decencia de cara a usted mismo de por lo menos ir al diccionario y verificar si lo que yo dije es o no cierto. De allá para acá, cuando usted verifique, usted viene a hablar conmigo. Continuamos con el tema. Entonces, Michael Miguel, a quien yo infiero, que no tiene nada que ver con esto, yo entiendo su enojo. Yo entiendo que él, y disculpen la palabra, yo entiendo que él se encojone así. Porque, por ejemplo, yo, que tengo 23 años trabajando medios entre producción y ahora frente a las cámaras y que los dos pesos que tengo, los dos pesos que tengo, no tengo por qué estar con el temor a que se me tire mañana de que la unidad antilavado o de lavado de activo. Porque sé que son dos pesos trabajados. Que no se lo debo a ningún político, a ningún empresario. Y que de repente vinculen mi nombre a una vaina así. Dicó una operación búho. Que es un asunto que hasta llenaron una muchacha y comunicadora. Bla, 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 bla. O sea, cualquiera pierde la compostura. Cualquiera se pone efervescente. Yo comprendo a Michael Miguel. Ese enojo lo comprendo perfectamente. Porque después de pasarse, como él dice, 40 años trabajando, y que usted venga entonces alegremente, oiga la palabra, alegremente, porque ese ministerio público podía determinar rápidamente, en calidad de que es que Michael Miguel figura ahí. Ah, no, que no es lo que el cliente, que tiene un dinero ahí. O es que de repente ahora nos van a venir mañana con que no, fulano. Señores, pero a Michael Miguel se le ve. O sea, se le ve en la ropa. Que es un hombre que no, o sea, cero vestimenta cara. O sea, y usted sabe que tiene 15, 20 años trabajando en telemicro, que se masacra. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. La lógica me dice a mí que si él estuviese implicado en eso, no sería la persona que se masacra trabajando como él lo hace. Porque a mí me consta que Michael Miguel tiene muchos empleos. Muchos, muchos, no solamente esa, la presentación de las fiestas y todo. Si él estuviese involucrado en un asunto así de millones y millones, Michael Miguel tendría ahora mismo solamente, oiga bien, tendría solamente su trabajo de telemicro y ya. Pero no, el hombre se masacra trabajando. No porque me lo ha contado, sino porque yo lo sé. Entonces, o sea, como que no me es lógico con un individuo que se le ve que está detrás de su dinero, usted me diga ahora qué. Entonces, el Ministerio Público, aunque yo sé que no le importa eso. No, Michael Miguel, excelente. Dale para allá. No, tú no sabes si fue que él tenía unos cuartos ahí, un dinero ahí porque es una cooperativa. Tiene certificado, qué sé yo. Pero no, como es un hombre que jala, ya, nos importa un bledo la reputación. Entonces, él, al llamar al presidente, lo que está es en verdad enfrentando a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Porque él infiere que su nombre ahí no es algo que escape a ellos dos. Vamos a ver cómo culmina esta historia. Esto es impolíticamente correcto. No me queda más remedio que decir gracias por dedicar su tan, pero tan valioso tiempo a nuestro trabajo. Recuerden que tenemos foco público. Entren al link que dejo en el video y suscríbanse. Y sí, suscríbanse y compartan los contenidos de foco público. Hasta el próximo, señores. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1 mil pesos. Si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos. Y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual, que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061. Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara de cuatro del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados.